Ok, este es un pequeño tutorial de cómo correr el contenedor de Debian Stretch para la materia de dispositivos móviles Para encontrar el contenedor vamos a entrar a la página de gmaxcc.com 2.8088 y nos vamos a ir a la parte de explorar Aquí será el primer repositorio que nos marque como más actual sin embargo si por alguna razón ya no aparece en la parte principal de las búsquedas pueden escribir simplemente Debian y les aparecerán los contenedores que tienen o contienen la palabra Debian El contenedor que en este caso queremos correr es Debian Docker Entramos a la página, es un contenedor no privado por eso pueden accesar sin haber iniciado sesión y vamos a clonar el repositorio le ponemos copiar abrimos la terminal y en la terminal vamos a entrar a la carpeta en la cual estemos trabajando en esta carpeta es donde lo vamos a clonar utilizamos git clone y pegamos la dirección entramos a la carpeta que es Debian y dentro de la carpeta de Debian solamente tenemos que correr los comandos que aquí nos indica el primero es para hacer el build del contenedor por lo tanto pegamos este comando docker build-t lo que va a hacer es etiquetar el contenedor que vamos a crear como con el nombre de Debian-Docker y el archivo fuente que utilizará para crear este contenedor se encuentra en esta carpeta que precisamente es este archivo que es el Dockerfile en el archivo Dockerfile lo que se indica son la imagen que se utilizará como base el nombre que tendrá la imagen y alguna información característica de los contenedores cuando se crean de esta manera y se actualizan los paquetes del repositorio de APT y se procede a instalar dos paquetes básicos git y bim si no mal recuerdo revisamos el contenido del del archivo Dockerfile para perdón spin-docker-file precisamente es la imagen Debian-Stretch alguna información del contenedor instalamos en este caso actualizamos el APT e instalamos bim and git definimos como directorio de trabajo el home cada vez que se corra el contenedor toda la demás información por el momento está deshabilitada no se está instalando nada de eso ni se están corriendo otros paquetes o copiando archivos el siguiente paso es correr el contenedor utilizando docker-run guión it para hacer para tener la parte interactiva y como entrada el TTY y indicamos que el contenedor que queremos correr en este caso es Debian-Docker que fue el que se creó anteriormente con la imagen con eso ya tenemos precisamente nuestra imagen nuestro contenedor corriendo con docker y si no mal recuerdo no en este con este comando no estamos montando el directorio voy a proceder a salir vamos a agregar también que el volumen que vamos a montar es la carpeta en la que actualmente estamos y la vamos a montar en el directorio home por lo tanto tenemos que indicar el contenido de la variable pwd esta esta variable perdón esta variable nos va a dar pwd nos va a dar el directorio actual como una cadena y le vamos a agregar la carpeta que viene por default en este repositorio que se llama mydata y la vamos a montar en el directorio principal home no recuerdo si aquí hay que ponerle comillas vamos a correrlo así si no si lo monta adecuadamente no las requiere entonces así es salgo de nuevo del contenedor ustedes pueden ver que dentro de la carpeta home ya hay un archivo que se llama example.txt la carpeta que tengo aquí que se llama mydata cdmydata tiene precisamente ese archivo por lo tanto el comando que necesitamos completo para hacer accesible los archivos de esta carpeta y poder tener archivos que no sean borrados cuando se apague el contenedor es a través de este montaje del volumen en la carpeta home vamos a volverlo a correr y dentro de esta carpeta perdón corri mal el contenedor lo corrí desde la desde la carpeta de mydata por lo tanto no encontró ese directorio nos regresamos una carpeta arriba ya había creado de nuevo la carpeta precisamente voy a crear otro archivo aquí que se llame sample.txt y voy a abrir otra terminal voy a ir a la carpeta en la que tengo ahorita corriendo el contenedor que es en la de deviant docker y dentro de esta carpeta está mydata hay que ver que efectivamente aquí ya tenemos corriendo el contenedor ligado el contenedor a lo que tenemos acá y aquí podemos ver que está los archivos example sample y mydata voy a borrar desde el desde el contenedor recursiva utilizando la opción recursiva mydata ya no vamos a tener el archivo perdón la carpeta y se quedan estos dos archivos si yo salgo del contenedor el contenedor se destruye pero los datos continúan en la carpeta que está ligada en este caso el volumen eso sería todo es solamente para que tengan el contenedor de deviant stretch corriendo en su computadora para poder hacer algunos ejemplos y ejercicios con en la materia a la 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 Gracias.